Voy a anidarme en esta canción e incorporarte en mi alma Voy a dejarme seguir al sol y refugiarme en el agua Voy a atender a mi alrededor solo por unos segundos Hasta encontrar una situación que me despierte el instinto Y es así como sabrás, nunca podremos olvidar aquellas horas en que fuimos grises Transitando un dolor que nos dé la razón desbordando desde el interior Y en el borde del calor siempre vamos a recordar las decisiones que nos dieron brisa En tu nombre dejé una carga mayor que vale más que yo Y que contiene mi color Y es así como sabrás, nunca podremos olvidar aquellas horas en que fuimos grises Transitando un dolor que nos dé la razón desbordando desde el interior Y en el borde del calor siempre vamos a recordar las decisiones que nos dieron brisa En tu nombre dejé una carga mayor que vale más que yo Y que contiene mi color Y que contiene mi color ¡Gracias!